Tiene a tu el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejos Y eso es lo que a mí me corre de ti Que eso es maldad que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular Es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Rolita, mami, no te comparto con nadie A tu almohada puede que te robé Y el otro loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Rolita, mami, no te comparto con nadie A tu almohada puede que te robé Y el otro loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trio tú y yo y toda la vida Que no te tenga en Instagram y que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que diga Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la 40 y me despobro Dile que tranvivo, soy por mí, bueno, por mí Caras vemos, corazones, no sabemos Pero a ti te conozco hasta el vuelo Ay, soy Chicago, yo, Michel Teller Yo te diría, pues ya que algo es malo 69, pues ya sabes si la dejo Yo lo sé, conmigo, conmigo, conmigo y eso es lo que a mí me corre De ti, que soy morda, que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Que como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solito pa' mí, no te comparto con nadie Y para más fue que te robé Que como un loco anda buscándote No te confundas con mi tu rosario fijera Que tú me pones con más, no te pones con más No te pones con más, no te pones con más No soy la más que le mete ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el pelo de esta mamá Ni mucho, ni nada, ningún me gustan No queda nada de eso pa' en tu habitación Lo llevo de preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te causó tanta tristeza Que llena de dudas te da dolor de cabeza Si peleas conmigo lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos lo hacemos y me la besa Pero yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ya no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone a mi sin cojones Pa' que no me supo cuidar Baby, yo la paga tu teléfono Tu teléfono en ciega, dale, vámonos Cogemos carretera y perdamos muy como carnivales Yo te quiero, mami, no te quiero pa' más nadie Y bolita, mami, no te comparto con nadie A tu almohada pa' que te robé Que como un loco anda buscándote Yo te quiero, mami, no te quiero pa' más nadie Y bolita, mami, no te comparto con nadie A tu almohada pa' que te robé Que como un loco anda buscándote Yo me llamo, te quiero, mami, no te comparto con nadie JMusic